¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. No os asustéis, no soy Richard de Viernes 13 o Michaelera, ni tampoco soy el de Halloween, soy yo, soy Arba, y lo que pasa es que hoy traigo una mascarilla, porque hay que aprovechar el tiempo. Y mientras que me va a hacer efecto la mascarilla, os voy a enseñar unas cositas, así vamos aprovechando. Antes de nada, ¿qué decís qué mascarilla llevo? Es de esta de peeling y nada, que es una de las mascarillas que lleva esta marca, esta caja, Collage Essence, que es de venta en ayer. Y bueno, hace tiempo probé esta, que es la de Pomegranate, que es antioxidante, hidratante y lifting, pero la que llevo hoy es la de Natural Herb, que es restauradora, purificante e hidratante. Esta de aquí es la que llevo hoy. Y bueno, son de las que van en peeling. Fijaros, esto es así. Esta que va aquí, va súper impregnada. Y bueno, la otra me gustó mucho y esta, a ver qué tal. Como os he dicho, mientras que me hace efecto, os voy a enseñar unos accesorios y unos regalitos que he recibido y que me he comprado durante este verano. Así que ahora mismo pasamos a ello. Empiezo con tres colgantes que me cogí en el Pull&Bear. Este cartón lleva tres colgantes y costaron unos nueve euros. Son en plata, que es el metal que a mí me gusta. Me gusta más que el oro, que el dorado. Y va con esta piedra negro, que me encanta esa combinación. Voy a acercarme. Mirad, este es uno de ellos, que es precioso. Lleva el cuadro con esos motivos, la piedra negra y estas cosillas colgando. El segundo es así como una especie de tablón, como algo, con estas monedas colgando. Lleva cordón de hilo. Y el tercero es esta cortina de chupitos o de flequitos metálicos, que también es muy mono. El segundo, el que tiene el cordón en negro, es a la gargantilla. Y el de arriba y el de abajo, que llevan el cordón también de plata, es el cordón largo. Y me parecen muy bonitos para ahora el otoño-invierno. Lo siguiente es esta pulsera, que me la trajo mi madre de Madeira, de Portugal. Y bueno, me parece preciosa. Quería enseñarosla. Es en tono verde, con estas piedrecitas y estas bolas. Y me gustan muy bonitas. Lo siguiente que os voy a enseñar es un regalo de mi padre. Es estos dos colgantes de bisutería. De bisutería. Es un búho. Mirad qué cosa más bonita. Es precioso. Mirad qué bonito es. Bastante grande. Y un elefante, que también es muy bonito. Con piedrecitas de colores, buenísimo. Me lo trajo para poder combinarlo con dos cordones largos, también metálicos. Y con dos cordones cortos de hilo. Uno en color rosita, color carne. Y otro en negro. Así que los puedo combinar con los cordones en plan gargantilla. O con los cordones metálicos para collar largo. Son preciosos. Por cierto, que los cordones me los compró mi padre en Benidorm. Y mi madre allí en Benidorm también me trajo unos pendientes, unos aros. Sabe que me encantan los aros de plata. Para mí el accesorio que más me gustan, los pendientes de aro. Y si son de plata más todavía. Y me trajo tres para elegir. Los primeros son de bisutería. Y van tintados de verde. Aquí los tenéis y son preciosos. Para el verano quedan muy bonitos. Me los he puesto varias veces. Los segundos son también en bisutería. Y llevan este detalle de estos brillos. Van así con el aro en acero. Y aquí llevan bordeados los brillos. Quedan muy bonitos y muy elegantes por sí solos. Y los terceros son los típicos aros de plata. Estos son de plata a plata. Son finitos. Y es el típico aro de plata que me encanta. Además es un tamaño ideal para mí. También me trajo estos pendientes. Que son como triángulos de plástico en rojo. Quedan preciosos. Y para el verano me recuerdan mucho a la época de los años 80. Y todo eso que se ponían pendientes. Así redondos y de figuras grandes de colores. Y con los labios rojos me encanta la combinación que queda. Y también me trajo estos otros verdes. También me trajo estos otros verdes. Que es como si fuera como un arbolito. Con brillito. Son de tornillo, de tuerca. Y bueno, son preciosos. El verde y el rojo. Por último, en terremolinos yo me compré en una tienda de estas típicas que hacen cosas de cuero. Y hacen accesorios a la elección. Pues me cogí esta pulsera. Que es como una especie de alambre bronce metalizado. Con una perlita o bola en negro. Bueno, había de distintos colores. Pero a mí me gustó la negra. Porque creo que es la que más puedo combinar. Pero había de colores y de texturas. Y llevo también una chapita que le podía grabar lo que quisiera. En este caso yo le puse mi nombre. Ahí está. Aroba. Y lo que me gusta es que se puede ajustar. Se puede poner más pequeña o más grande. Yo que tengo problemas con las pulseras. Porque todas más están grandes. Queda preciosa. Me parece una pulsera muy original. Y me costó 10 euros. Ya voy terminando. Os enseño los bolsos que me he comprado. En este caso en una feria. En un puesto ambulante en una feria. Me compré este bolso que me parece precioso. Es color camel. Pero por aquí por leer frontal. Lleva estos dibujos en marrón oscuro. Lleva de colores. Y también lleva en negro oscuro. Puede ser combinado con cualquier tipo de zapato. Y para otoño e invierno me gusta. Porque tiene ese toque invernal. Pero a la vez tiene un toque colorido. Que bueno. Puede dar colores también a las tanas grises y fríos del invierno. No sé. Me gusta mucho. Y lleva cremallera. Se puede llevar como cartera o con enlaza. Y por dentro tiene bastantes bolsillos y cosas. O sea que está muy bien. Está bien el bolso. Me costó 10 euros. En otro puesto me compré este otro bolso por 6 euros. Es en tono dorado. Estaba también plateado. Pero no sé. Me gustó más dorado. De estos de solapa. Lleva cremallera. Y por dentro pues bueno. También tiene sus bolsillos y sus cosas. Y a la bandolera. A mí me gustan los bolsillos a la bandolera. Y tiene un tamaño ideal. Para que quipa lo justo. Y no recargarlo mucho. Y como digo. Me costó 6 euros. Pero me parece muy bonito. Y también me compré en otro puesto por 12 euros. Este monedero que me encanta. Vamos. Me quedé enamorada. Tiene estos dibujos de leopardito en rojo. El rojo es mi color favorito. Y encima el leopardo chachi. Tiene así como piel de cocodrilo. También de serpiente. Por aquí es así. Y lo que más me gustó. Es que es de los típicos que lleva. A ver. Es que no quiero que salga el DNI. Lleva para cartera. Para documentos. Tarjetas. Etcétera. Y luego lleva monedero. Tanto de cremallera. Como de estos de click. Así que puede llevar. Las monedas. Los billetes. Las tarjetas. Y lo que quiera. En él. Porque vamos. Le cabe todo. Y encima así chiquitín. Y me gustó. Lo había de dos maneras. Así cuadrado. Y redondito. Pero es que el redondito. No tenía estampado este. Y a mí me había gustado este estampado. Y no sé. Muy chulo. 12 euros. Creo que ya lo he dicho. Pero me costó eso. 12 euros. Y bueno. Ya para acabar. Deciros que me compré esta funda del móvil. En Klairs. Es una funda así con pelitos de peluche. Y lleva los ojitos. Es la funda del S5. Y está muy chula. Lo único que me pareció muy cara. No recuerdo. Pero me parece que eran 12 euros por ahí. Pero en fin. Es muy original. Lo que pasa es que me da miedo. Porque mi móvil se calienta. De vez en cuando mucho. Y se pone ardiendo la funda. Y con el pelo. Espero que no pase nada. Pero en fin. Queda muy graciosa. No creo que me dure mucho. Porque en el momento que esto se ensucie. Es en percuda. Ya no va a estar tan mona. Pero en fin. Y por el momento. Está muy graciosa. Y bien chicas. Voy a empezar con el procedimiento. De quitarme la mascarilla. A ver qué tal está la piel. Vamos a ello. Bueno. Se queda bien. Se despega bien. Y ahora voy a limpiarme un poquito la cara. Mirad. Todavía queda un montón de líquido. Un montón. Voy a limpiarme la cara. A ver qué tal el resultado. Hasta ahora. Bueno. Deciros que me noto la piel muy elástica. Súper. Súper. Elástica. Muy suave. Y aunque mis manchas. Que es el mayor problema que tengo. No se me han ido. Pero tampoco lo esperaba. Sí que me noto la piel muy bien. Muy bien. Haré una reseña un poco más amplia. En productos terminados. Pero por el momento. Estoy contenta. Por cierto. Que la he guardado otra vez aquí. Porque para dos veces. Vale. Me la volveré a echar. Parece una cosa muy guarrilla. Pero sí. Yo me la puedo echar dos veces. Porque yo lo valgo. Y bueno chicas. Pues está aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que os guste esta manera de grabar vídeos. Porque más o menos así. Van a ir todos. Mezclando temas y mezclando cosas. Así se hacen más o menos. Y nada más. Que nos vemos en el próximo. Un besito muy grande. Y recordad que me podéis ver por redes sociales. Chao. Para más información tenéis el blog y mi otro canal. Y si queréis saber sobre mí. Os espero en mis redes sociales. Gracias por verme. Gracias.